Mis amigos de Nota Musical con ustedes, Lourdes Cabral, aquí desde la inauguración de nuestra primera casa dominicana en el marco de los Juegos Olímpicos 2024. Estoy honrada de que me acompañe Benny Metz, viceministro de la Presidencia y comisionado de fútbol. ¿Cuándo te hizo usted aquí en París? Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación y lo que voy a hablar con ustedes. Efectivamente llegamos miércoles en la noche. Ya en el día de ayer nos integramos a lo que fue el juego dominicana contra Egipto, un partido importantísimo de mucha rivalidad. El dominicano, nuestro equipo dominicano dominó el partido gracias al final y estamos conscientes todos que nos robaron el partido. No, pero verdaderamente más allá de la parte deportiva y formal, decirle que fue un gran partido y que el empate sale victoria para los dominicanos. Sí, definitivamente creo que es un primer paso firme para el equipo de fútbol de República Dominicana. Y mañana estará usted participando en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2024 en París. Correcto. Por favor, del diocena. Correcto. Este evento de hoy, que es justamente como tú decías, la Casa Dominicana, un ejemplo, pero que es la integración del sector privado, el Comité Olímpico, el Ministerio de Deportes y todas las entidades que tienen que ver con esto. Le da un espacio a nuestra delegación dominicana de tener dónde acudir. Y mañana justamente estaremos en la inauguración por parte de la delegación oficial, participando en todo el despliegue que se hay. Se espera un evento de mayor trascendencia de los Juegos Olímpicos en toda la historia. Y efectivamente, Dominicana tiene una gran representación por 57 atletas ahí presentes que van a dar intentando del todo por el todo para poner alto otra bandera dominicana. Así que, según entiendo por sus respuestas, las expectativas están altas para la delegación dominicana en estos Juegos, en cada disciplina. Efectivamente, cuando viene un juego como este, clasifica lo mejor de lo mejor. Y solo estar aquí es suficiente para que se vayan orgullosos en nuestro país, en nuestros atletas. Es un sacrificio. Cada uno de ellos representa una historia. Vienen de muchas cosas que han tenido que dejar atrás para lograr estar aquí. Y como país, entre todos, siempre poner en alto nuestra República Dominicana, que al final es lo más importante. Que un espacio como este tengamos una buena representación y que podamos luchar hasta el final. Y si no se logra, tal vez lo que esa vez piensa, lo importante muchas veces es estar en los eventos, competir y representar nuestro país. Nosotros estamos agradecidos de contar con el apoyo de personas como usted, que representan una institución de alta envergadura, tanto para estos Juegos como para la primera Casa Dominicana en París. Para terminar, una invitación a todo el público a que venga a visitar, porque estará abierta al público, ¿no? Que venga a visitar la Casa Dominicana y compartir con todos los atletas. Primero también felicitarles a ustedes, porque nosotros nos vamos mañana desde aquí, representándonos también nuestra dominicanidad. Y efectivamente invitar a los amigos que nos ven, a los dominicanos, a los que son también caribeños, americanos, que puedan venir a esta Casa Dominicana, que incluso los partidos se van desde aquí. Algunos atletas estarán por aquí, hoy hay unos cuantos. Y efectivamente puedan estar invitados cuando va a jugar nuestra selección de diferentes disciplinas. Fútbol, voleibol, gimnasio, batación, atletismo. Que es lo más importante apoyar a nuestros atletas que sientan el calor dominicano, que sientan ese palarazo y que podamos mañana decir, viva la República Dominicana. Que viva la República Dominicana. Muchísimas gracias por ese espacio, por este encuentro. Y será hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, señor Mez.